Frías o el ring Espera, vamos a salir de este cabrón rápido, oíte Espera yo Marigón, esto es innecesario, baby El humildón, cabrón, el invito, 30-0, me joder Vamos a decir más nada, cabrón, oíte Me llevan lambedicho, yo Hoy vine a mandar preciso Cabrones, tengo prohibido fallar Cinco mil en los vientos y más de quince en el collar Piénsalo, cabrón, porque pa' acá está incómodo guayar Entiendan que yo soy papá, ustedes viven en mi playar Se emocionaron porque me fui un rato Claro, cualquier ratón hace fiesta si no está el gato Era eso, que no se duerman con el novato Porque a la que me deja, hombre, le quito a la mesa el plato Chico, ahúa, no es que yo esté cajón y asustado Es que la mierda no es contigo, cabrón, no te has presentado Tú sabes cuánto pumotón tratado Es más, yo arranqué último y ya los dejé botado Barrerse no eran mis planes, pero me lo pidieron los fanes Y esto no es ni el que le meta, ni el que gane Te metiste pa'l río pensando que no hay caimán Un guille títer y lo tienes mío pensando que no hay caimán Un guille títer y lo tienes velando sin batería Seguimos humildes con la camisilla Yo a ti no te envidio na', yo tengo mis dos tetillas Mis dos tetillas, hoy te uso Aprovecha el pompa de la guagua Yo las lluvias quemando no se tapan con paraguas Róncame de calle a mí y te vas pa'l agua Te encojonas como Pipuli, pareces un chihuahua Deja el viaje ese, que mis locos no son de APS Cabrón, tú ni comiéndote el hongo de Mario Cresce Yo escucho un fritullo, ya sé que abostece La página sigue igual, no cambio nani porque me fui par de meses Rascabicho, no respeto rangos y total Aquí ninguno es invencible ni inmortal Cabrón, si yo te tumbo el árbitro Ni lo iba a contar, tú no respetas Estás guerreando con la cara del portal ¿No eras Edo contra quién? Aguja, tú estás bien Te crees carro del año y te pasé por el lado Con el tres potes a cien Si tienes gata, dile que se cuide también Porque te la voy a partir como Alicia la de ¡Feliz! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!